La semana pasada, dos dirigentes obreros, José Ramírez Gamero de la CTM y Cuauhtémoc Ibarra de la Croc, denunciaron la gravedad del problema de taxis piratas en el municipio. Esto es parte de lo que dijeron. Tenemos el pirataje de muchas gentes que sin concesiones y sin permisos andan haciendo el trabajo con placas sobrepuestas o de organizaciones que vienen de otros municipios. Hacer ejercicio de taxis aquí con consiguiente perjuicio de los taxistas setemistas de aquí. Es un problema delicado. ¿Son muchos? Sí, son miles. Porque de cualquier forma es una forma de ingreso para determinado grupo de familias en las circunstancias económicas actuales, que son terribles. Ante tales señalamientos, el director de transporte, Luis Francisco Arroyo, rechazó que el problema sea de tal magnitud y lo calificó como mínimo y constantemente enfrentado por los inspectores que coordina. No, mire, yo en ese sentido, como dirección de transporte, somos muy respetuosos de la opinión que emita cada uno de los sindicatos. Pero no es cierta esa apreciación, puesto que nosotros mismos los podemos ver. Se refirió, además, a los resultados obtenidos por la dirección durante los últimos tres meses, en los que más de 100 vehículos fueron retirados de circulación por diversas irregularidades. En estos últimos meses hemos detenido a 25 vehículos que estaban prestando el servicio de transporte en zona no autorizada, es decir, placas de otros municipios que prestan su servicio aquí, que eso es un indebido. También detuvimos a 95 taxis con placa sobrepuesta. Hemos detenido también 45 taxis que nada más portan una sola placa. El funcionario advirtió que las acciones preventivas seguirán en tanto dichos problemas no sean abatidos en la entidad.